¡Suscríbete al canal! Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, insha'Allah, este es el tercer vídeo del libro Riyal Salihin y Liden de los Virtuosos, y este tema es largo y hablaremos sobre un tema muy importante, es paciencia, así que tened paciencia, para escuchar la palabra de Allah el Altísimo y la palabra del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones sean con él y su familia, empezamos gente, venga va, Dios ha dicho, Y en otro versículo Y luego Tened paciencia, habrá una recompensa sin límite, el día y el juicio, como ha dicho Dios No hay ninguna recompensa en Islam sin límite, excepto paciencia Y para tener paciencia en tres cosas Tened paciencia para adorar Para adorar necesitas paciencia Y tened paciencia para no hacer los pecados Y tened paciencia cuando os pasa algo En otro versículo En otro versículo En otro versículo Paciencia Y luego la oración Tened paciencia En otro versículo En otro versículo En otro versículo En otro versículo Lo voy a decir porque este versículo Muy bonito Empezamos gente con los Hadith del profeta Muhammad Los voy a decir en árabe Y luego al español y así vais aprendiendo Insha'Allah Cuando escuchamos algún compañero del profeta Muhammad Dicimos Radiallahu anhu Radiallahu anhu Si es una mujer Radiallahu anha Y cuando escuchamos al profeta Muhammad Dicimos Salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Salallahu alayhi wa alayhi wa sallam Salallahu alayhi wa alhamdulillah Tamelakán O temle'u ma'beyn Samawati wal-an Wa'al-salatu nur Wa'al-sadakatu burhan Wa'al-sabru diya Wa'al-sabru diya Wa'al-sabru diya Wal-al'u ma'al-sabru diya Ma'u alayhi wa alayhi wa sallam Qullu al-nas Yagdu Fa'bai'u Nafsahu Fa'mu'artiquu Ha'u Mu'ubiquu Ha' Muslim Muslim es Muslim Ibn al-Hajjaj El que narró en este Hadith En su libro Y murió 261 En español El profeta Muhammad Ha dicho La purificación Muy importante en el Islam Cuando haces tus necesidades, lávate bien las partes íntimas La purificación islamita de la fe La expresión, toda la balanza pertenece a Allah Cuando dices, alhamdulillah Colma la balanza Decir glorificado sea Allah, subhanallah Y alhamdulillah Colma lo que hay entre los cielos y la tierra Entre los cielos y la tierra Cielos, tierra Entre los cielos y la tierra Tierra, vale Cielo, arriba de ti La oración es luz, nur Los que no rezan, estás perdiendo algo muy importante La caridad es una prueba de fe Si sabes, si quieres saber si es creyente de verdad Es la caridad Pero Dios, no cualquier caridad La das y empiezas a grabarla La paciencia ilumina El Corán será una prueba a favor o en contra Tú mismo Y toda persona comienza en el día procurando salvarse Y lo termina liberándose o condenándose Tú mismo El segundo de la ley El segundo de la ley El segundo de la ley Se llama Mohammed ibn Ismail al-Bukhari Murió 266 en Hijri Este hadith es muy bonito La verdad Para los que quieren aprender a tener paciencia El profeta Mohammed Ha dicho Este Abu Sa'id al-Khudri Algunos Ansar Algunas personas del Medina Fueron a pedirle caridad al mensajero de Allah Eso se entiende Que siempre hubo ricos y pobres Siempre ¿Vale? Él les dio Volvieron a pedirle Y él les dio Hasta que se acabó Hasta que se acabó Lo que tenía Y les dijo No me guardaría nada Que podría daros Saber Que aquel que se abstiene de pedir Allah le satisface sus necesidades A quien trabaja para no necesitar la ayuda de la gente Allah le sustenta Y a quien procura ser paciente Allah le concede paciencia Y otra parte que no está en español Esta es la mejor Que no está en ese libro Muy raro No hay nada Que tengas Bueno Y grande Como paciencia Pues sí Claro 27 وعن أبي يحيا صهيب بن بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صرا شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبرا فكان خيرا له رواه مسلم Muy bonito Es admirable la situación del creyente El creyente siempre está feliz Siempre está bien Todo asunto le beneficia Y esto no ocurre sino con el creyente Cuando le sucede algo bueno Es agradecido con Allah Siempre dando las gracias a Allah Ello es un bien para él Es bien para ti Y cuando le ocurre algo malo Es paciente Qué bonito Ello también es un bien para él Fijaos que los que son musulmanes Y los que no son musulmanes Los creyentes siempre dando las gracias Es a Allah el Altísimo Aunque no tiene nada Siempre Diciendo Elhamdulillah El siguiente وعن أنس رضي الله عنه قال لما فقل النبي صلى الله عليه وآل وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وعا كرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا يا أبتا أجاب ربا Que la paz esté con él Imposible que no te caigan Lágrimas Con ese vídeo Cuando más sufría el dolor El dolor Durante la enfermedad Que causó la muerte Del profeta Mohamed Dijo Fátima Su hija Qué pena Sufre Mi padre Pero Le dijo Ya no habría pena O sea El profeta Mohamed Le ha dicho A su hija Ya no habrá pena Para tu padre Después de hoy Una persona Cuando se muere Y ya está Bueno Depende Si es buena persona Y si es mala Lo que se espera Cuando murió El profeta Mohamed Fátima dijo Padre mío El Señor Ha respondido A tu llamada Y el paraíso Será Tu morada Anunciamos Tu muerte En el ángel Gabriel Cuando fue enterrado Ella Exclamó Cómo habéis Podido Echar tierra Sobre el mensajero De Allah Cómo habéis Podido Hacer eso Uff Qué fuerte ¿No? Qué fuerte Y ser Quiénes Lo que yo Quiénes 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 FALTASBIR VALTEHTASIB FALTASBIR VALTEHTASIB FALTASBIR VALTEHTASIB FALTASBIR VALTEHTASIB FALTASIB 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 a la gente dice no yo no coro a la gente si no coro a la gente con el permiso de Allah el altísimo si quieres creer en Allah te voy a curar esta persona siguiendo el monotismo el consejero y lo ha curado y cuando ha vuelto un rey le dice el rey quien te ha curado dice mi señor este rey le dice tienes a otro señor fuera de mí los reyes de antes van de chulos soy dios como decía faraón soy vuestro dios soy vuestro señor y sin este consejero no mi señor el que ha criado los cielos y la tierra le empiezan a torturar para que le diga quien lo ha curado y le dijo pues tal joven y cogeno de su joven y hasta que ha dicho quien le enseñó esto sobre la palabra de Allah y cogieron al monje muy fuerte y ahora vamos que vamos que van a hacer con este monje al negarse le dicen reniega de tu religión al negarse ordenó que trajeran una sierra si la colocaron sobre el de la cabeza y lo cortaron a la mitad nosotros muchos de joven los jóvenes no reza no reza y nadie le ha puesto pistola ni la navaja ni nada y muchas chicas sin hijab y ropa apretado y tiene novio y hace de todo no han puesto pistola ni nada no quiere decir no queremos seguir la palabra de Allah pues espérate cuando venga una época muy difícil y es difícil de seguir el camino de Allah y más cuando vendrán este grupo satánico grupo de ayer cuando cuando te empiezan a cerrar las puertas ya no puedes hacer nada y lo mataron luego mandó llamar al consejero igual lo mataron después le trajeron al joven y le exigió que llegara de su fe pero al negarse dijo llevadlo a una montaña llevadlo a una montaña asustarle y si ves que deja la palabra de Allah pues ya está asustando y si no tirarlo y cuando llegaron a la montaña el joven ha pedido a Allah para que lo salve de estas personas se ha movido la montaña todos murieron excepto él y hay llegado ha vuelto hasta el rey y dice rey que ha pasado dice el dios me ha protegido y ha ordenado otra vez para que lo cojan lo llevan al mar y lo tiran allí y cuando lo han llevado al mar pidió a dios y lo protegió y ha vuelto le dice este joven no me puedes matar excepto 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 ah ah allah dice tú no podrías matarme hasta que hagas lo que te ordene y el rey le dijo que me ordenas dijo reúne al pueblo y atame al tronco de un árbol luego toma una flecha y pular en el arco en el arco y di en el nombre de de Allah señor de este muchacho y arrojame la flecha me matarás si así lo haces entonces reunió al pueblo y hizo todo conforme le había dicho el joven y antes de asistarle dijo en el nombre de Allah señor de este muchacho y asistó en la sien del joven quien tomándose la frente murió al presenciar esto el pueblo entero dijo creemos en el señor de este muchacho le fue dicho al rey aquello que temías ha sucedido todo el pueblo ha creído entonces el rey ordenó que fueran cavados fuegos y prender fuego en ellos y dijo quien no reiniegue de su fe arrojadlo al fuego o decirle arrójate así fue hecho hasta que llegó una mujer con un niño lo imaginas pusieron un río fuego y empiezan a tirar a los creyentes ahí solo porque son creyentes y una mujer con su bebé y al ver el fuego tenía miedo entonces el pequeño le habló madre ten paciencia que tú estás en la verdad que bonito que bonito es tener la fe sígimos وعن أزاس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب من مصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه 31 el profeta Mohammed pasó junto a una mujer que lloraba junto a una sepultura sepultura a una tumba el cementerio esto se entiende que la mujer puede visitar la tumba pero si os fijáis bien sobre todo en marruecos en cuanto a muchas mujeres van al cementerio solo para hacer brujería no sé qué les pasa y más en estos últimos años mucha brujería en nuestro país la brujería la mayoría que hacen brujería son mujeres qué les pasa y le dijo el profeta Mohammed tiene a Allah ten paciencia y resignación ella le contestó apártate y aléjate de mí a ti no te ha ocurrido una desgracia como la mía así decimos nosotros aquí sí y no sabía que era el profeta Mohammed le fue dicho han dicho algunos acaso no sabes que es el profeta entonces ella volvió y le dijo no te reconocí y le contestó la verdad la verdadera paciencia es la que se muestra a recibir la desgracia ahí cuando pasa algo ahí tienes que decir todo está escrito accidente tienes muchos hijos te quedas sin trabajo te quitas el dinero lo que sea enfermedad lo que sea 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 es el profeta la verdad que el profeta dice que Dios ha dicho se llama Hadith Qudsi no habrá otra recompensa que el paraíso para mi siervo creyente que cuando muere su ser querido en esta vida acepta su desgracia con paciencia y desigración además no tiene nada si Dios tiene que quitar un hijo no tiene nada, todo es de él no sé por qué tenemos que enfadar no tenemos que enfadar, todo es de él pero bueno que hablamos de firmes en seguida su palabra وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكد في بلده صابرا سألت رسول الله تعالى يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتاب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري 33 عائشة preguntó al profeta محمد acerca de la peste أو محمد وكتاب الله تعالى يتنافه ويقع جيدة ويقع جيدة ويقع جيدة حمد لم يستمع جيدة ويقع جدا للمؤمنين هم تخفضان يتنافه في المنزل من المقرات يتنافه que es alcanzado por la epidemia y permanencia en su tierra, paciente y designado, sabiendo que su desgracia no es más que aquello que Allah ha predestinado para él, obtendrá la misma recompensa que el mártir, Shahidah, MashaAllah. Espero que tengáis paciencia escuchando el vídeo. Esta chanda. Llevándole de la vista, te quedas ciego, y tiene paciencia, yo le premiaré con el paraíso. Y si te enfadas, pues no vas a ganar nada. ¿O no? Tú mismo, ¿vale? Esos que insultan, no vais a ganar nada. Y si te enfadas, te enfadas, te enfadas, accedí a las que a ganar nada. ¿Vale? Esa la abuela, el abuelo, de la abuela. ¿Vale? Esa una abuela. ¿La abuela. ¿Puedo ser la abuela. ¿Vale? Esa la abuela. ¿Vale? Esa la abuela. ¿Vale? Esa la abuela. ¿Vale? ¿Vale? Si te asustes, te asustes, te asustes, te asustes, te asustes, te asustes y te asustes. Escucharte bien, jóvenes, escucharte bien. Ata es una leonora de Ibn Abbas y Ibn Abbas es el hijo. Dijo, ¿quieres que te indique una mujer de la gente del paraíso? ¡Wow! Le contesté, ¡claro que sí! Dijo, esa mujer negra, cuando, por ejemplo, cuando te dice ese gordo, no estabas hablando mal de él. Cuando te digo, el gordo, ese gordo, no hay nada malo, ¿vale? Pero cuando hablas mal de él, cuando te dicen, ese ciego, como decimos nosotros, ese negro asqueroso, ahí ya no. Pero aquí no pasa nada, esa mujer negra. Se presentó ante el profeta Mohamed y le dijo, esta chica viene y le dice al profeta, Sufro de epilepsia y temo mostrar mi desnudez durante los ataques de mi enfermedad. Allahu Akbar Cuando tiene epilepsia, se quita ropa. Pide a Allah por mí. El profeta le dijo, si soportas con paciencia la enfermedad, obtendrás el paraíso. Pero si prefieres pedirle a Allah para que te sale, lo pido. ¿Qué ha dicho ella? Tendré paciencia, pero... ¿Dónde están vuestras hermanas? Tendré paciencia, pero temo descubrirme y mostrarme desnudez. ¿Algunas? Está bien. No tiene epilepsia ni nada. Y se quita la ropa en bikini en la playa. Mujer musulmana. Mujer, ¿cree en Dios? Sea cristiana judía, sea musulmana. No estoy criticando a nadie. Estoy aconsejando. Sois creyentes. Creéis en Dios. Sigue la palabra de Allah, el Señor de los mundos. Así que pide a Allah para que no la muestre. Y así lo hizo. El poder, el haya de algunas mujeres. Y así lo hizo. 36. Abdu'lá ibn Mas'ud ha dicho. El profeta. Aún me parece ver al mensajero de Allah contándonos la historia de uno de los profetas. Que fue golpeado por su pueblo hasta sangrar. Al mismo tiempo que limpiaba la sangre de su rostro, decía, Allah, oh Allah, perdona a mi pueblo, no sabe lo que hace. ¿Esto es lo que hacemos nosotros? ¿Cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos insulta, cuando alguien se mete con nosotros, hacemos eso? Nosotros hacemos suplica con nuestra familia cuando son malos. Imagínate cuando no son familia. Imagínate cuando no son musulmanes. Nos falta mucho, la verdad. Nos falta mucho para aprender y para practicar. Nos falta mucho. Estoy hablando de mí. Vosotros creo que sois... Que dice un 0, la firmeza. Con esto entendemos porque estamos en este mundo. ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué pasa esto? Así lo entenderás. El profeta Muhammad ha dicho, cualquier desgracia que le suceda a un creyente, a un musulmán, cansancio, enfermedad, tristeza, perjuicio, pena, aflicción, incluido el dolor que le causa una espina, sirve para que Allah lo purifique de sus faltas. Qué bonito. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أعكعك ما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجغين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفاقون عليه 38 أبدا الله بمسعود claro جدا Esta fiebre es equivalente a la que padecen dos personas, dije, es porque tiene doble recompensa, dijo, sí, cuando el musulmán se lastima y le lastima, por ejemplo, una espina o algo incluso más pequeño, Allah lo purifica por ello de picados menores que desaparecen como las hojas caídas de un árbol. Qué bonito, no hay nada muy bonito, tener paciencia, esto solo lo encontrarás en Islam, y si los musulmanes practicando esto, verás ángeles, pero qué pena, no queremos practicar esto. 39. Para quien Allah quiere el bien, lo pone a prueba. Ponte fuerte. 40. ¿Vale? Y este, muy importante, sobre todo los que tienen problemas y han cansado de esta vida. ¿Qué tienes que hacer? 40. Cuando escuchas esto, te pones muy feliz, muy tranquilo. 40. Tranquilidad es la palabra de Allah. La felicidad es la palabra de Allah. Pero claro, como hay gente mala, pues, si tienes un marido malo, pues estarás triste por su culpa, y no por la culpa de Allah. Y si tus padres son malos, es la culpa de ellos. ¿Estás conmigo? 40. 40. Que nadie de vosotros decide la muerte por un mal que le afleja. Puede que tengas problemas, te has cansado. Y si ya está, te has cansado, pues, ¿qué vas a decir? 41. Si no puedes evitarlo, que diga, oh, Allah, dame vida si es buena para mí, y hazme morir si es buena para mí. Esto que tienes que hacer, aunque sea en castellano. 41. ¿Vale? 41. Pero si sigues la palabra de Allah, cuanto más vives, mejor. 42. Si vas a vivir 20 años, solo el ramadán, ¿cuántas recompensas tendrás? 42. A lo mejor dirás, sí, y también los pecados. 43. Los pecados, si te arrepientes, Dios te perdona. 44. Y los pecados, si haces un pecado, es un pecado. 45. Pero las buenas obras, cuando haces una buena obra, tienes 10. 45. Y Dios te da más. 45. Imposible que el día de juicio vendas más pecados que las buenas obras. 45. Eso es imposible. 46. Excepto si no quieres trabajar en esta vida para la otra. 46. ¿Vale? 47. Gente, estáis acabando el vídeo, ¿no? 48. Venga, va. 48. Tenéis paciencia. 48. 48. 49. 49. 49. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 51. 51. 53. 53. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. apoyado sobre su manto, y le dijimos, es que no vas a pedir ayuda en tus súplicas a Allah contra estos idolatras que no cesan de hostigarnos, dijo el profeta Muhammad, en el pasado, no ha hecho súplica directamente, paciencia, siempre paciencia, en el pasado apresaban a los hombres, y los introducían en fozos, les apoyaban una sierra en la cabeza, para después partirlos al medio, los peinaban, peine, para peinar la barba, bueno, pero no tengo, ¿vale? gente, los peinaban con peine de hierro, y usted no reza, no te han puesto sierra ni nada, no reza, no puede ser hija, alguna está en Marocos, con ropa apretada, subhanallah, los peinaban con peine de hierro, hasta que los dientes del peine alcanzaba el hueso, desgarrando la carne, aún así, torturados, no consiguen hacerles renegar de su fe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, por Allah que él completará el establecimiento del Islam, de tal forma que llegará un tiempo, eso ya ha pasado, y el viajero podrá ir desde Sena, Léman, hasta Haddamaut al Hijaz, Arabia Saudita, sin temer absolutamente de nadie, excepto de Allah, y de Lobo sobre su rebaño, pero sois impacientes, sois impacientes, impacientes, quieres algo rápido, quiero rápido, rápido, sois impacientes, gente, venga, va, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أعثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرى مئة من الإبل وأعطى عيين ذلك وأعطى ناسا من أشرف العرب وأعثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا زرم لا أرفع إليه بعدها حديثة متفاقون عليه 42 Ibn Mas'ud ha dicho Cuando fue el día de la batalla de Hunayin se reunió el botín y en reparto a algunos se les dio más El mensajero de Allah dio al-Aqra cien camellos al igual que Uyayna y entregó buena parte a gente de la nobleza árabe dándoles preferencia ese día Entonces un hombre dijo Por Allah que esta repartición no es justa y no se ha buscado en ella la complacencia de Allah No me digas Ibn Mas'ud ha dicho Por Allah que se lo dirían al profeta Muhammad Me dirije hacia él y cuando le dije cambió su rostro de color y exclamó Si no es justo Allah ni tampoco su mensajero Entonces quien es justo Que Allah tenga misericordia de Moisés que supo soportar con paciencia mucho más que esto Ibn Mas'ud ha dicho Ciertamente no volveré a contar más asuntos como este 43 Cuando Allah quiere un bien Para su siervo le adelanta el castigo por sus pecados en esta vida Pero si quiere un mal para él Lo deja abandonado para castigarlo en la otra vida hasta que pague por ellos Dijo el profeta Muhammad La recompensa No pasa nada La recompensa será de la dimensión de la prueba Cuando Allah ama a la gente la pone a prueba Quien se complazca alcanzará la complacencia de Allah Y quien se impaciente y se inculorece encontrará la ira de Allah Tu mismo 24 Este es un poco raro Para los 6 Y al-Fatihah R.A. 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 Cuando nació, me dijo Abu Talha, tómalo y lleválo al profeta Mohammed, y cargó algunos dátiles con él. Llevar un dátil porque en esa época, en ese país, había muchos dátiles, en el Medina, ¿vale? Pues bueno, dátiles, ¿eh? Al ibar le preguntó al profeta, si había traído algo de comer, dijo sí, dátiles. Así que tomó un dátil, lo masticó y lo sacó de su boca para ponerlo en la boca del niño. Qué bonito, qué bonito, ¿sabes? Y disfrutarlo con él, el paladar, y le puso por nombre Abdullah. En otra versión registrada por el Buhari, Ibn Uyayna, dijo un Ansar, llegó a ver a nueve hijos de Abdullah, que habían memorizado en el Corán. Qué bonito, qué bonito. Venga, gente, ¿tienes paciencia? Vale, a alguien me está llamando poza, me estoy haciendo así, ¿vale? Que sepáis muy bien que este vídeo lo he grabado, y lo he subido al YouTube, están en privado. Pero no lo he hecho con una pantalla así, que salga guapo, y a ver, con la pantalla esta sale más guapo. Y lo he borrado, he puesto este. Y en ese vídeo he hablado una hora y quince minutos, y aquí más de una hora. Y luego para hacer subtítulos, para editarlo, ¿cuánto tiempo? Que Dios nos dé paciencia, gente. Y vosotros, no, no sé, no, solo sentáis para escuchar, y muchos de ahí, muchos de jóvenes no, no se animan a escuchar vídeos así largos. Que Dios nos dé la firmeza en seguir su palabra. Venga, gente. Lo digo en árabe, así, si estáis en la mezquita, cuando escucháis estos hadiths, sabréis de qué hablan. ¿Vale? ¿Estaba sentado con el profeta Muhammad y dos hombres? No. El buen luchador no es el más fuerte, sino el que más fuerte es aquel que contra su ira. Qué bonito. Qué bonito. El más fuerte no... No sé cuándo, qué boxe y esas cosas. Paciencia, paciencia. Paciencia. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيب ذهب منه ما يجد فقال له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه Suleiman ha dicho estaba sentado con el profeta Muhammad y dos hombres comenzaron a insultarse uno de ellos enrujició hasta que las venas del cuello se lincharon como nos pasa algunas veces a nosotros entonces dijo el mensajero de Allah realmente conozco una frase que si la pronunciara ese estado desaparecería al momento أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mi refugio en Allah del maldito satanás le dijeron a este hombre que el profeta Muhammad ha dicho que te refugies en Allah del maldito satanás si estás de pie te sientas hay otro hadith aunque es débil cuando estás enfadado te enojas mucho vas a hacer ablusión pero claro ¿y quién va a hacer ablusión? cuando te enojas vas a hacer ablusión excepto si tienes paciencia ¿sí no? ¿sí no? ¿sí no? Muhammad ibn al-Ash'az murió 275 y termidísima Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Isa murió 279 ¿vale? pues 47 quien contenga su ira pudiendo desahogarla Allah le dejará elegir la Al-Hur las mujeres del paraíso que decía en presencia de todas las criaturas el día de juicio y las mujeres también tendrán algo ¿no? 48 por eso os he dicho antes que antes era algo normal los árabes sobre todo los árabes antes les gustaba mucho las mujeres hoy en día si quieres animar a alguien si haces ahora esto te compro un coche te compro a tu hijo Xbox te pago el viaje a Dubai aquí sí y nos animamos te compro una casa pero antes no antes se animaban se animaban más cuando les dices las mujeres hombre y otros te dicen algunos te dicen yo quiero cuatro mujeres ¿y qué van a comer? ¿qué van a comer tío? ¿qué van a comer? no tienen ningún duro en el banco y cuatro mujeres ¿qué van a comer? no puedo tío para que es intuitive y otros el upside de la edición de los계 de timbers el tribunless nez la isla la uric� me te diré de una manera diferente que a otro si una persona reza los retos del tiempo no le vayas a hablar de rezo sino hablaré por ejemplo de intención todo lo que haces lo haces por Allah si una persona no reza pues les hablas de rezo aconsejame se ve que esta persona se enoja el pueblo lo conoce el profeta Muhammad dijo no te enojes repitió la pregunta numerosas veces y siempre le dijo no te enojes yo conozco personas por ejemplo tengo un primo tiene una paciencia si la va a repartir en el mundo sobrará esa paciencia si este primo le pregunta al profeta Muhammad le va a decir no te enojes no creo una persona que es paciente no le vayas a decir no te enojes sino aconsejale de otras cosas la gente está conmigo verdad cuarenta y nueve no dejarán de ser puestos a prueba los creyentes en su salud la mujer creyente también sus hijos y su riqueza hasta que se encuentren con su señor sin falta alguna que bonito con su riqueza Faltan tres, tened paciencia, gente. Ciertamente después de que me habrá injusticia, en la distribución de la riqueza, y se extenderán las obras censurables. Preguntaron, mensajero de Allah, ¿qué nos ordenas que hagamos a quienes veamos eso? Dijo, cumplid con lo que os corresponde, y pedid a Allah aquello que os protezca por derecho. Siguiente, penúltimo. Oh, mensajero de Allah, ¿por qué no me das un empleo como el que diste a fulan, a esa persona? Le contestó, os encontraréis después de mí contratos muy injustos. Esto después de la muerte del profeta Muhammad. Sed pacientes, hasta que os reencontréis conmigo el día de juicio, en el río del profeta Muhammad, que la pasaste con él. Último حديث. El profeta Muhammad, en una de las batallas, esperó a que atardeciera y se oculte el sol para decirnos, ¿y qué ha dicho? Gente, no deseáis el enfrentamiento con el enemigo. Esos que os dicen que a los musulmanes de antes les gustaba la guerra, no es verdad. No. Dios ha dicho en el Corán, No les gustaba matar. El profeta les dice, no deseáis el enfrentamiento con el enemigo. No vayáis a desear hacer combate con nadie. Guerras no, tío. Manifestación no. Y pedid a Allah el bienestar. Siempre. Estéis bien, trabajando, tenéis coche. Pero cuando pasa algo, pero si os enfrentáis, sed pacientes. Y sabéis que el paraíso está bajo la sombra de las espadas. Hay una guerra. ¿Qué vamos a hacer, Antonio? Dime. Vamos a bailar, pues, tío. Cogemos las espadas. Si estuvimos en esa época, y alguien nos ataca, ¿qué vais a hacer? ¡Ah, la guerra santa! ¿Qué vais a hacer? Vaya. Luego el profeta Muhammad añadió suplicando a Allah. Oh, Allah. Tú que has hecho descendir el libro. Que haces correr las nubes. Las nubes. A lo que pasa, ¿no? Tenemos que investigar mucho sobre las nubes. Que haces correr las nubes. Y que derrotas a los aliados. Derrótalos. Y concedenos la victoria sobre ellos. ¿Con quién? Solo los que atacan. El profeta Muhammad nunca ha dicho, Oh, Dios, dale, por ejemplo, algo a esta. No, no. Solo los que atacan. A veces el profeta Muhammad hacía suplicas para que Dios los guíe. ¿Habéis la diferencia? Allah es quien concede el éxito. Billahi wa billahi ta'ufiq. Así que, gente, el siguiente video será corto. El tercero también. El cuarto, el quinto, el sexto. Este es el único muy largo. Creo que algunos también serán largos. Voy a intentar de acabar el libro entero, insha'Allah. ¿Cuántas puertas? ¿Cuántos capítulos? 300, casi. 300, 364. Sí, 364 videos. Y voy a intentar de hacer los subtítulos a todos estos videos de este libro. Y tendréis subtítulos en más de 50 idiomas. A poco a poco voy subiendo videos y más en Mamadá. Y voy haciendo poco a poco los subtítulos. Los que han llegado al ver el video entero, ponedme un 10. Para ver cuánta gente se han quedado de ver el video entero. Que Dios nos dé la paciencia y nos vemos, gente. Assalamualaikum wa rahmatullah. ¡Gracias!